Bien, tiene unas manchas características que recorren la parte del lomo del animal, de la parte dorsal del animal, que son tres líneas de color oscuro. Y fundamentalmente, lo que se conoce como pinzas, que se corresponde con los pedipalpos, primero es un arácnido, por lo tanto tiene cuatro pares de patas. Pero por delante de las patas delanteras tiene las pinzas, eso se llaman pedipalpos. Esas son delgadas y largas. Muy características de esta especie. Para el que tiene buena vista, y después, de última, si lo han matado, no ponerse a jugar cuando está vivo, si lo han matado, en el último tramo que se llama telso, que es donde está la vesícula del veneno, o sea, el último segmento del animal, donde tiene la espina por donde pica, la púa por donde pica, ¿no es cierto?, y por donde lo cura el veneno, hay una apófisis, ¿qué es esto? Esto es un saliente, que parece que fuera otra aguja más, ¿no es cierto? Entonces, esas son dos características indiscutibles de que se trata de la especie. En caso de tomar contacto, ¿cuáles son los primeros síntomas que nos indican que nos han inoculado veneno? Que ha picado, claro. Un fuerte dolor local, muy fuerte dolor local. Después puede producir, puede no aparecer otros síntomas en una persona sana, síntomas comprobables de simple vista, o sí, puede haber lagrimeo, por ejemplo, pero eso no va a sentir otro síntoma más notorio que eso. Pero ya es suficiente con esto. Un fuerte dolor local, muy saliveo también, una salivación anormal también. Después se producen secreciones en otros ámbitos, como en la región pulmonar, dentro del sistema respiratorio, pero esto, bueno, ya pasa a una situación clínica más compleja, comprobable por médico, ¿no es cierto? Pero lo primero que uno puede decir en principio es eso. Ahora, si yo veo una vía de entrada o me sentí que me picó algo, que tengo un fuerte dolor local, ya me parece que es motivo suficiente como para hacer una consulta médica, ¿no es cierto? Básicamente eso es lo que vas a sentir.